La Gaita Te trae la sensación, tan rara y tan sabrosa No sé explicarlo, es una cosa que te sacude como un ciclo Yo no sé lo que es fan, tampoco sé que es re Pero si te aseguro que sé de gaitas, no sé por qué Que la frisada es mil, que si viene un bemol Déjenme tranquilito que todo sale del corazón La Gaita sale sola cuando se busque en el día pasó Vienen notas hermosas que luego invaden tu corazón Te trae la sensación, tan rara y tan sabrosa No sé explicarlo, es una cosa que te sacude como un ciclo La Gaita sale sola cuando se busque en el día pasó Vienen notas hermosas que luego invaden tu corazón Te trae la sensación, tan rara y tan sabrosa No sé explicarlo, es una cosa que te sacude como un ciclo Yo de sol feo no sé, mi musa es natural Póngame usted a cantar que con cuatro yo le diré Mil cosas que no sé, pero salen de mí La Gaita sale sola cuando se busque en el día pasó Vienen notas hermosas que luego invaden tu corazón Te trae la sensación, tan rara y tan sabrosa No sé explicarlo, es una cosa que te sacude como un ciclo La Gaita sale sola cuando se busque en el día pasó Vienen notas hermosas que luego invaden tu corazón Te trae la sensación, tan rara y tan sabrosa No sé explicarlo, es una cosa que te sacude como un ciclo Que una jorde va aquí, que un menor por allá Nadie me lo ha enseñado, nadie me lo ha enseñado Pero en mi Gaita lo va a escuchar De la letra ni hablar, ella se escribe sola Con un lápiz me sobra y una garganta para cantar La Gaita sale sola cuando se busque en el día pasó Vienen notas hermosas que luego invaden tu corazón Te trae la sensación, tan rara y tan sabrosa No sé explicarlo, es una cosa que te sacude como un ciclo La Gaita sale sola cuando se busque en el día pasó Vienen notas hermosas que luego invaden tu corazón Te trae la sensación, tan rara y tan sabrosa No sé explicarlo, es una cosa que te sacude como un ciclo No sé explicarlo, es una cosa que te sacude como un ciclo